Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a empezar a ser puntuales en diferencia de vosotros y sobre todo porque el tiempo va a ser un poco comprimido. La idea es tener un pequeño panel de discusión con cuatro expertos en inteligencia artificial, que será alrededor de 45 minutos. Saldremos un poquito antes de lo que tenemos en el horario para tener tiempo a tomar un pequeño café. De ahí ya, aunque ya estamos conectados porque hemos hecho pruebas, al final ya vais a ver que está ahí Londres, ahí también Estambul, Amsterdam, Rotterdam. Hay varias ciudades que se van a ir apagando y encendiendo ahí, que están haciendo pruebas. Nosotros somos los que empezamos un poquito antes. La idea es, bueno, que era mejor empezar a las seis que no terminar a las nueve y media. Entonces, pues no sé, tenemos otro horario. Yo imagino que la gente aquí en el norte de Europa cena y va al evento. Bueno, nosotros somos al revés. Entonces, le pedimos el favor y sí, por eso es un poco, creo que somos la excepción, ¿no? Que empezamos un poquito antes. Aún así, bueno, yo creo que queda bien. Lo dejamos ahí, aunque distraigo un poquito, lo dejamos ya abierto. Que sí que me habían pedido dejarlo ya online. Y luego ya ponemos... Tendríamos cinco minutos, bueno, pues para luego sentarnos a las siete. Y ya a las siete y cinco empezará Andrew Engie, empezará a comentarnos un pequeño speech. Y luego ya, previamente, ya la semana pasada, tenían las distintas localizaciones, por si acaso, teníamos varias preguntas preparadas. Una de ellas que vamos a hacer nosotros era el tema de, bueno, está muy bien todo esto de la inteligencia artificial, pero en una pyme, una micropyme, hasta qué punto, qué herramientas o cómo él, desde su punto de vista, está viendo que eso se puede llegar a aplicar, ¿no? Y la segunda, ya más, el aspecto más docente, que también va a pecar él un poquito de esa parte, porque ya sabéis, es uno de los cofundadores de Coursera, pues le diremos, bueno, y la inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Vamos a poder tener realmente, como los asistentes que ahora están saliendo por todos los sitios en el coche que tengamos, que podamos interaccionar realmente con un profesor virtual? Bueno, a ver qué nos comenta y si nos da tiempo. Tenemos muy poquito tiempo, porque somos, irán en cascada todas las localizaciones de Europa, estamos hablando de unas diez, y luego nosotros estamos, fue por orden de sorteo, y somos los últimos. Entonces, bueno, el tema va a ser en inglés, obviamente, esa primera parte no, pero la segunda sí que va a ser en inglés. Y luego, quien quiera, pues hombre, si lo veis pertinente, a mí sí que me gustaría estar luego diez minutos, que no estaba ahí en el calendario, comentar un poquito el feedback que habéis tenido vosotros, realmente, si se ha centrado demasiado en el tema de la formación de IA en empresas, o ha hablado más de otros aspectos, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito ya entre todos y ponerlo en común. Me han mandado otro mensaje esta mañana, porque Andrius se conecta desde Palo Alto, desde California, entonces hay una diferencia horaria importante, allí es por la mañana, y ya nos estaban comentando una cosa que los que os habéis apuntado a través del portal y que estéis aquí con nosotros, bueno, pues tendréis un especial descuento con un código que os mandarán después del evento para alguno de los seminarios que hay parte que es de pago dentro de lo que es Coursera. Bueno, ahí lo dejo, eso no nos va ni nos bien, pero sí que me han dicho que, bueno, que os comentará. Y seguidamente empezamos un poquito con la mesa coloquio. Aquí nos darán una visión un poquito suya de la inteligencia artificial y luego sí que queremos que participéis todos vosotros. Empezamos con Jonathan Heras, doctor en informática por la Universidad de La Rioja, profesor e investigador en el área de ciencias de la computación e ingeniería artificial. Su actividad investigadora se centra en el campo de la visión por computador, donde ha desarrollado distintas técnicas y herramientas aplicadas a distintos problemas biomédicos, como puede ser el estudio de la sensibilidad antimicrobiana, temas relacionados con la enfermedad del Alzheimer o la medición de la densidad estomática. Entonces ahora le haríamos la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es tu relación, obviamente, con el IA de la investigación? Pero bueno, ¿qué ves? ¿Qué impresiones tienes? ¿Cómo ves que está evolucionando? Y nada, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues yo trabajo sobre todo en el ámbito de la visión por computador. Es un área de la inteligencia artificial donde ahora mismo se está trabajando mucho, gracias sobre todo a técnicas como el aprendizaje profundo. Y realmente, pues ha habido un cambio tremendo, como me imagino que todos sabéis, desde los últimos diez años. Pues no solo por la capacidad de cómputo, que es capacidad de cómputo y datos, que son algo que yo creo que tenemos todos en la cabeza, sino también por la cantidad de recursos que existen ahora mismo para aprender este tipo de técnicas. Por ejemplo, pues, Android NG es fundador de Coursera, está también metido en el curso este de Deep Learning.ai, hay un montón de cursos, hay un montón de recursos, y eso pues tiene su parte buena, porque la mayoría de esos recursos son libres y están accesibles a todo el mundo para aprender, pero tienen la parte mala de que pueden llegar a abrumar, en el sentido de, hay tanto que por dónde empiezo, cuál es lo que más me puede servir. Y yo creo que para eso, una de las cosas que viene bien es tener una buena base, tanto en matemáticas como en informática. Entonces, pues, yo creo que es un ámbito en el que se está avanzando mucho, muy rápido, y que es muy difícil seguir el ritmo. Entonces, es importante tener una base sólida sobre la cual trabajar. Muchas gracias, Jonathan. Ahora pasamos, estamos hablando de lo que es el entorno universitario, investigación básica, pero bueno, hay otro lado, que es el tema de las empresas. Y dentro de las empresas, bueno, pues estaríamos hablando de una startup hace poquito, Heidi Moreno Hernández, CEO de Spectral Geo, es ingeniera en sistemas y computación, máster en ingeniería de software por la Universidad Politécnica de Madrid, y especialista en Business Intelligence y Big Data por la Universidad Oberta de Cataluña. Es miembro de PMI y de la Asociación de Gestión de Proyectos de La Rioja. Durante más de 17 años ha gestionado la implementación de proyectos en tecnologías de la información, en ámbitos tanto públicos como privados. Y desde el 2016, pues bueno, pues lo que hemos dicho, se ha aventurado, se ha echado ahí al monte, y ahora es cofundadora y directora de I más D de la startup Spectral Geo, liderando actividades puras de innovación y de creación de diferentes proyectos, de agricultura de precisión, IoT e industria 4.0. Heidi, ¿cuál es tu vinculación? Ya nos dice mucho tu currículum, comentaros un poquito tu experiencia. Bueno, gracias Ernesto, gracias por la invitación al Cintiq, y buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Vale. Bueno, pues poniendo un poquito en antecedentes, los fundadores de Spectral Geo, aparte de nuestro interés de crear la empresa, teníamos dos deseos fundamentales. Que esta empresa brindara servicios de innovación en sectores tradicionales de la industria, y que esta innovación tuviera base en tecnología de punta, pero que esta tecnología ayudara a la industria a tener una mejor relación con el planeta, con el medio ambiente, con los ecosistemas. Estos fueron los principales motores, las principales ideas que nos llevaron a crear la empresa. Entonces, empezamos por la agricultura de precisión, porque mi socio y yo teníamos experiencia trabajando en análisis de imágenes satelitales, trabajando con sistemas de información geográfica, dijimos, bueno, la agricultura de precisión se alinea bastante a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, empezamos acometiendo proyectos en donde podíamos determinar de una forma bastante precisa, no solamente con imágenes satelitales, sino también con sensores especializados incorporados en drones, podíamos determinar de una manera bastante precisa el estado de salud de un cultivo, pero el estado actual, es decir, hacer un diagnóstico de cómo está ahora. Luego, con el paso del tiempo, empezamos a trabajar en otros sectores, como en minería, en arqueología, en inspección industrial, en economía circular, y en general, la base tecnológica de todos ellos se fundamenta en dos pilares fundamentales, en la teledetección y en la visión artificial. Con uno, adquirimos la información y con otro, procesamos estos datos para obtener valor añadido. En algunos casos, ya a medida que los proyectos iban necesitando más resultados, más valor añadido, vimos la necesidad de incorporar Machine Learning junto con algoritmos de clasificación espectral supervisada para poder hacer identificación de superficies y identificación de objetos. Pero aún así, esto se nos estaba quedando corto, ¿no? Porque nuestros clientes o nuestros socios en proyectos nos decían, vale, esto es lo que tenemos ahora, pero y si de aquí a mañana me cambia este factor, ya no tengo esto que tengo ahora, sino me puede cambiar ligeramente, ¿qué hago? ¿Tú me puedes decir, me puedes dar alguna predicción al respecto? Y decíamos, bueno, pues, ¿qué datos tienes? ¿Por dónde empezamos? ¿Exactamente qué tipo de predicción necesitas? Volviendo al tema de la agricultura, que es un tema bastante complejo ya, tú complementarás esto mejor seguramente, es un tema puntualmente complejo por los retos que tiene, no solamente por el cambio climático, sino por el plantar una misma variedad, por ejemplo, una lechuga, no es lo mismo plantarla en La Rioja que plantarla en Murcia, que plantarla en Navarra, no es lo mismo, pero tenemos la misma variedad de lechuga, ¿y qué pasa con otras partes del planeta? ¿Y qué pasa con los métodos tradicionales de la agricultura? Que son tan sujetos al ojo experto, a sacar datos quizás a primera mano inconexos, que quizás no le estábamos sacando todo el valor que se podía. Aquí teníamos un reto, pero también han surgido otros, por ejemplo, en Economía Circular, junto con ECOEMBES hemos desarrollado un proyecto en el que estamos identificando materiales desde el aire, por medio de teledetección, y esto ayuda a tener un mejor rendimiento en las plantas de selección de envases ligeros, podemos hacer cálculos volumétricos y densidades desde el aire, esto no se tenía y esto puede hacer que las plantas funcionen incluso hasta un 15% de una manera más eficiente. Pero hemos visto que realmente tenemos que ir un poco más allá. Hemos estado investigando, ahora mismo estamos destinando recursos importantes de la empresa junto con nuestros asociados para investigar en Deep Learning y en redes neuronales. Al parecer, por lo que hemos estado obteniendo nosotros en nuestros primeros resultados, estas técnicas nos pueden dar una muy buena respuesta a las preguntas que tenemos ahora mismo, son retos que tenemos por delante, en las que tenemos que seguir investigando. Y hasta ahora, pues bueno, ha sido un primer acercamiento, pero todo ha sido muy paso a paso, se ha visto la necesidad y lo estamos implementando. Muchas gracias, Heidi. Pasamos a una empresa que pasó de start-up ya a ser pequeña empresa, que está ahí luchando, todas son riojanas. Javier Becerra El Cinto, doctor ingeniero en telecomunicación, director técnico de Pano Imagen, donde aplica algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo en aplicaciones industriales. Principalmente en el sector agrícola y forestal. Javier compagina su actividad en Pano Imagen con la impartición de cursos de formación en computación científica e inteligencia artificial. Bueno, Javier, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo estamos evolucionando? Tú que llevabas ya desde atrás, ¿cuál es tu relación con la inteligencia artificial? Bueno, primero tengo que daros las gracias, Ernesto, y al centro por haberme invitado hoy, por estar aquí. Esto ya sabéis, esto es como estar en casa, pero siempre da gusto venir. Y bueno, pues, ¿dónde estamos ahora? Yo creo que ahora estamos en un punto en el que la inteligencia artificial, y es lo que hacemos nosotros, es lo que estaba contando Heidi también, es lo que está ocurriendo, y yo creo que es que igual no somos conscientes, pero la inteligencia artificial está ahí. O sea, no quiero preguntar quién ha buscado algo en Google esta mañana, o ha usado el GPS para ir a algún sitio, pero eso básicamente lo está guiando todo sistemas de inteligencia artificial. Pensamos en cosas igual, más vistosas, como puede ser, que ha sido popular ahora el FaceApp, este que te hacía más viejo, te sacabas una foto y aparecías como ya estar dentro de 30 años, que igual son cosas más vistosas, pero realmente, realmente, la inteligencia artificial ya está aquí, y la llevamos con nosotros, y hace que cuando sacamos una foto con el móvil, la foto de noche sale con más calidad, y la foto cuando hay contrastes muy fuertes, pues sale automáticamente corregido, con el HDR, pero perfectamente sincronizado, sin sombras, ni cosas por el estilo, y, bueno, pues es una tecnología que ha progresado mucho, efectivamente, como decía Jonathan, en los últimos 10 años, ha dado un salto terrible, ¿no?, a partir del 2008, porque, bueno, pues inteligencia artificial se lleva hablando desde hace, no sé, 60 años, las primeras neuronas, los primeros modelos neuronas, pues son de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y, bueno, pues ha habido una serie de momentos en los que parecía que tenía que funcionar muy bien, y luego parece que no, y luego, bueno, pues ahora está funcionando y está ahí, aunque no lo veamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el lugar de la inteligencia artificial para una BIM? Pues para nosotros es una herramienta que nos permite dar servicios en los que el usuario final, pues probablemente, no sepa que está utilizando inteligencia artificial, y lo más importante es que no le importa. O sea, el usuario final, el cliente, lo que necesita es algo que funciona, ¿no? Y, por ejemplo, pues tenemos ahora un proyecto en el que estamos utilizando, pues para el sector agrícola, para limitar la cantidad de fitosanitarios que se aplica en el campo. Estamos utilizando inteligencia artificial, modelos de aprendizaje profundo, técnicas que hace 10 años era prácticamente impensable. O sea, que voy a poner una cámara en un tractor y va a ir viendo dónde hay plantas y dónde no hay plantas, y va a ser capaz de diferenciar la planta de la cubierta vegetal, y dice, uff, eso todavía está un poco difícil. Bueno, pues ahora está ahí. Está accesible para empresas de pequeño tamaño como la nuestra. Evidentemente, pues hace falta una formación y un conocimiento previo. Pero lo más importante es que, para el cliente final, eso es transparente. No hace falta que le diga ni que es aprendizaje profundo, ni que es una GAN, ni que es... Es algo que funciona, es una caja que la tiene, le da un servicio, le resuelve un problema. Eso es un problema. Como todo, ya ahí empieza también a verse, pues tiene sus lados un poco controvertidos y hay muchos temas éticos que están surgiendo ahora que se están empezando a tratar y que, bueno, pues como todo, hay que asentar y hay que un poco, bueno, ya vemos que la tecnología funciona. No sabemos bien hasta dónde puede llegar, pero hay que tener cuidado también con cómo hacemos ese avance. Entonces, bueno, pues es un momento, como digo, creo que es muy bonito. Hay muchas cosas que están empezando a funcionar y sobre todo que permiten desarrollar aplicaciones que funcionan, que son transparentes para el usuario y que permitimos, por ejemplo, modernizar un sector como el sector agrícola, el sector forestal, pues llevar la tecnología. No hace falta que alguien sepa que es una cámara y se está capturando en el infrarrojo o no simplemente sabe, oye, mira, me están diciendo dónde está la planta sana, tiene vigor o no tiene vigor y no necesita mucho más, sino que le das un dato ya procesado y listo para interpretar. Y en ese sentido, la inteligencia artificial está ayudando muchísimo y está posibilitando muchas aplicaciones que antes eran bastante más complejas. Y, bueno, pues creo que es una oportunidad que está ahí, que evidentemente hay que utilizarla de forma responsable y, bueno, pues que va a permitir muchos más desarrollos los que estamos viendo, pero sobre todo eso que van a ser transparentes. ¿Alguna vez hacemos la prueba en algún curso de formación de decir, vamos a empezar a pensar, tenemos un móvil, ¿no? Dentro de ese móvil, ¿cuántas cosas podéis pensar que utilizan inteligencia artificial? ¿Vale? Hemos contado antes un par de ellas, hemos hablado de Google, de la corrección de imágenes de las cámaras y del GPS, pero realmente si empezamos a echar la cuenta nos vamos a sorprender de la cantidad de soluciones que llevamos encima que ya utilizan esa inteligencia artificial de forma transparente. Realmente como usuarios finales no nos preguntamos, oye, ¿y Siri cómo estará interpretando lo que le digo? Lo hace y funciona y es un poco la magia de todo esto, ¿no? Es que da resultados y permite llevar aplicaciones al mercado con mucha eficacia. Muchas gracias, Javier. Bueno, estamos hablando de Deep Learning en una pequeña, en una startup, dentro de la universidad. Bueno, ¿y qué pasa dentro de una gran empresa? Se ha excusado ayer, nos escribió desde Madrid Miguel Martínez Vélez, que no podía estar aquí con nosotros y entonces está, por parte de Arsis, está David Vallejo, responsable del Departamento de Proyectos de Arsis junto con Laura Álvarez, ingeniero de telecomunicaciones, psicólogo. Lleva ya más de 12 años en Arsis, ahora volcado en lo que es la oficina de proyectos. Apareció aquí por La Rioja en el año 2007, desde una empresa suiza, Swisscom, que es como la telefónica de Suiza. Y bueno, hoy está aquí con nosotros también para darnos ese punto de vista y también nos ha ayudado mucho, hay que darle las gracias, porque hemos estado en contacto con Palo Alto y me ha ayudado muchísimo para que esto tenga lugar. Bueno, David. Muy bien. Gracias. Se oye, ¿no? Gracias, Ernesto. En primer lugar, y buenas tardes a todos, quería disculparme por lo que no ha podido venir Miguel, porque, bueno, lo cortés es pedir disculpas y además este es mi jefe, o sea que mejor que pida disculpas, que lo haga bien. Entonces, lo que vengo a contar un poco yo también es la experiencia que tenemos desde el departamento de proyectos. Como una empresa como Arsis está abordando el tema de la inteligencia artificial. Yo a nivel personal empecé a interesarme por el tema de la inteligencia artificial cuando hace unos años ya con... que algunos estáis pensando en teleco, psicólogo, qué cosas más raras. Pues, para mí me parecía que se estaban juntando dos mundos, el mundo de las tecnologías, el mundo de la psicología, del aprendizaje y todo esto. Y, de hecho, uno de los padrinos, digamos, del deep learning, que es el Geoffrey Hinton, espero recordar, pues estaba trabajando precisamente en la neurociencia, psicología cognitiva y todo esto. Bueno, a partir de ahí yo empecé a formarme en todos estos temas online, como muchos de vosotros seguro, haciendo cursos, es una suerte tener Cursera y muchos otros que hay, no vamos a nombrar la competencia, pero hay muchas plataformas para formarse y luego ya el año pasado empecé el máster en inteligencia artificial. Vale, como decía, dentro de Arsis hay muchos departamentos haciendo investigación, haciendo desarrollo. Nosotros el año pasado intentamos abordar el machine learning desde el punto de vista de una empresa de cloud que quiere desarrollar un producto para que otras empresas puedan explotar los beneficios de estas tecnologías, ¿no? Ese es un poco el punto de vista de Arsis. De hecho, como sabéis, Arsis lo compró hace cinco años ya, por lo menos, una empresa alemana, United Internet, que tiene la empresa de hosting más grande de Alemania que se llama Warangwai y tiene muchas otras empresas, la TACENTES en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y el centro de competencia de Big Data y de Machine Learning está en Calsube. Allá hay un grupo de unas 12 personas, científicos de datos, analistas, en fin, todas esas cosas, esos nombres están re embombantes y son los que dan un poco soporte a los departamentos, a las otras empresas del grupo que queremos arrancar con estos temas. Nosotros, los primeros pasos dijimos, bueno, vamos a hacer aquello de eat your own food, vamos a probar nosotros mismos si nos ayudan estas tecnologías para nuestros clientes internos, para atención al cliente, para los chicos del data center, para atención a un soporte técnico, para que vendamos más, venta cruzada y empezamos a hacer pruebas, pilotos, con las plataformas que seguro que tenéis ahora todos en la cabeza, las más grandes, de Google, de Amazon y de Microsoft, de Azure, pero también con otras muchas que íbamos conociendo en congresos que eran mucho más pequeñas, pero estaban dándonos una visión del producto mucho más cercana al usuario final, a la empresa pequeña, que puede utilizar después esas tecnologías. Entonces, ahora mismo en Arsis estamos en ese punto en el que en pleno debate, después de haber hecho todos los pilotos de prueba, estamos entre la capa de infraestructura, que es un producto muy básico y que tienen ya muchos, y la capa final que os comento de usuario de panel donde se simplifican las cosas en modo wizard y subes el dataset, eliges porcentajes de entrenamiento, evaluación, y el mismo en background te va probando distintos modelos y algoritmos y te va diciendo cuál es el mejor para la matriz de costes, y tal, y tal, y tal, desde un extremo al otro estamos intentando crear el producto que creemos que se puede encajar mejor en el tipo de cliente que tiene una empresa de cloud como Arsis. Y ahora mismo vemos mucho más factible y con esto termino es el enfocar las tecnologías por sectores, por casos de uso, sectores verticales, donde es más fácil empezar con mediana empresa, quizá un poco más grande, y se puede particularizar el uso de todo esto, que buscar uso masivo de tecnologías de aprendizaje donde hace falta, aunque sea con un panel y se abstraiga muchas partes duras, digamos, de programación y todo esto, al final hace falta conocimientos como para incluso, aunque solo sea eso, interpretar los resultados que estamos obteniendo. Entonces, ahora mismo en Arsis lo que estamos trabajando es en producto muy de canal. Esa es un poco la idea que, las conclusiones que estamos sacando en este momento. Muchas gracias, David. Ahora pasamos a una serie de preguntas que le haremos a los ponentes y abiertos totalmente a que levantando la mano me digáis, nos acercamos con el micrófono y preguntamos. Pasamos una pequeña fase con todas esas inquietudes, doy fe de que ellos están muy metidos dentro de este mundo y sí que os pueden dar muchas pistas. una primera que se me ocurre a mí que obviamente desde aquí desde el Cintiq es la que estamos buscando continuamente, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que buscas en cada uno de vosotros en vuestro equipo de trabajo? ¿Qué competencias buscáis de las personas que quieren formar en tu equipo para esos proyectos de inteligencia artificial? Solamente las matemáticas, competencias blandas también, lo dejo abierto. A vuestro criterio, Jonathan. A ver, yo no sé si es una competencia, pero diría que tienen que tener paciencia. Paciencia porque es un mundo en el que tienes que probar muchas cosas porque no hay una solución que sirva siempre. Es decir, cuando estás construyendo un modelo de aprendizaje, por ejemplo, para clasificar gatos y perros que es el ejemplo más tonto o si vas a ejemplos más serios puedes clasificar tipos de melanoma, no hay una solución que funcione siempre y tienes que probar muchas técnicas, tienes que saber interpretar resultados, es una competencia también, pero muchas veces te encuentras que has estado trabajando de una manera y que has invertido mucho, mucho tiempo y el trabajo que has hecho te ha servido para aprender, pero igual lo tienes que tirar a la basura porque no estabas utilizando los parámetros correctos o no estabas utilizando la arquitectura que debías. entonces tienes que tener mucha paciencia, tener inquietud en aprender porque arquitecturas, librerías aparecen cada pocas semanas, meses, si estás en listas de distribución de trabajos de inteligencia artificial o de visión por computador te llegan 10, 15 artículos al día que dices pues no puedo mirarlo todo, entonces pues yo creo que es constancia también un poco al menos en mi equipo lo que buscaría es alguien que que tenga esas características esas cualidades y interés y a ver aprender se puede aprender no es una tecnología que ya esté todo inventado sino que va a ser algo que vas a tener que estar formándote durante toda la vida pues casi como nos pasa en informática en cualquier otra rama entonces pues es eso el interés y ganas de aprender Heidi ¿qué buscas tú cuando vayas a contratar a una persona para este campo? ¿qué necesites que te ayude a lanzar un poquito algún algoritmo o buscar algún patrón o inteligencia artificial? Machine Learning Deep Learning lo que quieras bueno pues esto es un suma y sigue o sea adicional a lo que ha dicho Jonathan pues todos a pedir yo diría o nada de científicos de datos pero ahora mismo eso es como un unicornio buscar unicornios tener contratados unicornios porque vamos a ver qué es un científico de datos es juntar a muchas cualidades y muchos conocimientos en una sola persona y ahora mismo la profesión de científico de datos se ha hecho boom y realmente es que no ha dado tiempo ni siquiera a los que ya estábamos metidos en la profesión de informática desde hace muchos años no nos ha dado tiempo a prepararnos para lo que estamos viviendo hoy en día entonces lo que yo busco busco aparte de paciencia busco mucho sentido común busco humildad busco personas que sean inquietas que no se conformen con lo que están con lo que obtienen para decir bueno esto ya lo he probado y ya está no hombre no te rindas persevera persevera pero también comparte lo que has aprendido con tus compañeros a mí me encantaría a mí a mí como como jefe de proyecto me encantaría poder lograr una sincronía entre diferentes profesiones entre matemático entre un estadista conmigo misma y alineado a las necesidades de lo que nos piden nuestros clientes de lo que nos pide el mercado de lo que nos pide ahora mismo el mundo de lo que tenemos que entregar como como empresa tecnológica entonces es es como echar una moneda a la fuente de los deseos realmente porque porque hay que ser paciente es un es un trabajar con inteligencia artificial no mucha gente pensará bueno pues voy a hacer robots no aquí que vengan y me hablen pues no no es eso como decía Javier es que ahora mismo tenemos inteligencia artificial presente en nuestro día a día no somos conscientes pero detrás de eso hay un trabajo de una persona que lo planificó que limpió los datos que se preocupó por buscar fuentes válidas de información de que las clasificó luego que vino otra persona y dijo vale pues aquí voy a aplicar este algoritmo y este modelo pero para llegar a este punto tuve que haber descartado todo esto otro y además para poder mostrar los resultados tuve que haberlo mostrado de una manera adecuada y esto sin perder nunca de vista el objetivo final es que sirva si tú haces algo por más súper tecnológico que sea si no sirve si no aporta no sirve de nada entonces no hay que perder nunca de vista el fin ¿para qué estás aplicando toda esa tecnología? ¿realmente necesitas inteligencia artificial? bueno son muchas cosas no es un conjugar todo el equipo y nunca perder de vista el horizonte entonces lograr esa sincronía es ser ideal Javier la carta a los reyes magos entonces el perfil al final obviamente es como ves estás viendo el mercado que es difícil encontrar ese unicornio entonces ¿cómo conseguir adaptar? pues yo personalmente ahora creo que hay empieza a haber gente que está formada en inteligencia artificial y eso es fantástico pero yo creo que la base lo mínimo que le pediríamos a alguien que entre a trabajar con nosotros son evidentemente hay muchas cosas que nos encantaría pero si tenemos que centrarnos en dos una es tener unos conocimientos básicos de estadística ¿vale? no voy a decir que el aprendizaje profundo sea solo estadística pero sí que la base es la misma al final y hay muchas cosas muchos conceptos que aunque igual no es aparente en un primer momento pues si ya los traes aprendidos de estadística los vas a poder trasladar muy bien a lo que es el aprendizaje automático y aprendizaje profundo en particular y por otro lado conocimiento del dominio es un poco lo que es el científico de datos es alguien que es capaz de no solo de analizar los datos sino además de interpretar los resultados en aprendizaje automático sí que es verdad que a veces nos interesan dos aspectos totalmente opuestos uno es coger los datos y mirarlos de forma totalmente agnóstica como si fuésemos un niño que los ve por primera vez y dice a ver qué encontramos para descubrir cosas nuevas y ahí muchas veces el entender los datos te quita perspectiva porque ya tienes muchos a priori y dices que yo ya sé lo que estoy buscando entonces ahí la parte de estadística está muy bien para esa parte decir oye cojo datos no sé de qué son me da igual simplemente los analizo a ver qué encontramos luego hay otro aspecto en el cual yo tengo unos resultados y tengo que interpretarlos de alguna manera y darles valor hay un ejemplo clásico que seguro que casi todos lo habéis oído de los primeros análisis que se hacían en centros comerciales de los perfiles de los clientes que iban a comprar pues de repente aparecía un perfil por allí que no sabía muy bien dónde salía que era gente joven que los viernes compraban packs de cerveza y pañales para bebé pues eso al final o alguien que dijo no esto es el grupo de personas que son padres primerizos que acaban de tener un niño que no pueden salir de casa porque tienen que darse a cuidar a su hijo y entonces se quedan en casa se montan la fiesta en casa y se cogen las cervezas para eso entonces a partir de entonces procuramos poner cervezas entre los pañales y la caja registradora porque así se acuerdan cuando pasan si se les había olvidado las ven y se acuerdan bueno el encontrar esa esa primera asociación para alguien que no conoce el dominio puede pasar desapercibida puede ser un grupúsculo más que está ahí a saber igual es ruido muchas veces aparece ruido o la bajer y limpiar los datos no sé si habéis hecho esto alguna vez pero limpiar los datos es sin duda la fase más importante y que más recursos lleva en todo esto luego entrenar ahí hace falta paciencia hace falta pero limpiar los datos es el punto el punto fundamental si no has limpiado bien los datos pueden aparecer muchas veces cosas que dice esto que será bueno pues ahí hace falta alguien que entienda además los resultados que está viendo para poder interpretarlos o sea que demandarías más un analista el arquitecto de sistemas el desarrollador todos a la vez obviamente seguro pero por lo que me está diciendo es un analista que conozca el dominio del análisis alguien alguien con capacidad matemática que tenga una base de estadística pues a día de hoy pues cualquiera que haya estudiado pues no ya matemáticas sino informática alguna ingeniería pues ha tenido que tener esa base y además de tenerla no solo haber ido a clase sino que además se haya empapado de ella y la haya asimilado que muchas veces la estadística pasa un poco desapercibida es una asignatura más que hay que aprobar y la pruebas y ya te olvidas de ella yo creo que es mucho más importante que todo eso realmente es uno de los conocimientos que luego en cualquier sitio al que vas lo tienes que utilizar entonces que tenga un poco esa base ese entendimiento y un poco de conocimiento de dominio si además sabe programar fantástico si encima sabe python bueno entonces ya vamos estamos es probable que sí es probable que no bueno ¿qué ves tú? tú cuando necesitas a un jefe de proyectos ¿qué le pides? que conozca el dominio que sepa estadística el jefe de proyectos que sepa dirigir proyectos y que cuando le hablen los del equipo que les entienda pero centrado en el proyecto de inteligencia artificial yo lo tengo muy claro porque hay algunas personas sentadas cerca de mí en el trabajo y al final se trata de las capacidades las soft skills esas de siempre pero mucho más intensificadas porque que te guste aprender pero que te guste mucho aprender que tengas iniciativa interés pero que sea mucha para que tengas mucha autoformación con todas estas plataformas libres donde te puedes formar que tengas ganas de trabajar en equipo lo de la paciencia me ha gustado mucho cuando llevas tres semanas dándole vueltas a los mismos parámetros quitando cosas entonces te das cuenta de lo importante que es efectivamente pero luego por el otro lado con tener la base técnica yo creo que es suficiente técnica, matemática sobre todo lo que más demandamos y los conocimientos para desarrollar que en la universidad en cualquier curso también de programación se adquieren niveles suficientes pero luego los tienes que aplicar al entorno en el que te toca en nuestro caso además como no es solamente pensando en trabajar con notebook por ejemplo sino que hay que pensar desde la infraestructura hasta pues incluso el panel si al final el panel es un producto pues hay que tener gente que desarrolle frontends y todo eso que está alrededor de la tecnología pues es también son perfiles que necesitamos para el proyecto de Machine Learning ¿Alguna pregunta tenéis vosotros en concreto? tengo aquí una ristra de muchas pero bueno yo creo que lo propio tenemos ahí una persona Hola buenas tardes yo soy David soy un asido de este tipo de charlas me encanta la inteligencia artificial soy un deslumbrado por ella la descubrí sin querer hace ya unos cuantos años atrás trabajando en el ámbito administrativo si me gustaría hacerte Jonathan a ti una pregunta por los canales que obtengo información de cómo va el tema de la inteligencia artificial hay un problema que actualmente no sé si está en investigación no sé el nivel que lleva no tengo ni idea el desarrollo por el que va y es la problemática de lo que se denomina el efecto rey midas de la inteligencia artificial es aquello que queremos convertir todo en oro todo aquello que estamos tocando en oro y resulta que también convierto la comida en oro y al final me muero de hambre no sé si me explico te dejo la pregunta vale yo creo que a ver la inteligencia artificial el aprendizaje automático el deep learning son herramientas al final no porque tengas un martillo todo lo que ves son clavos entonces el deep learning por ejemplo una cosa que necesitas son muchos datos entonces si tú no tienes muchos datos pues igual no tienes que utilizar este tipo de técnicas o si tienes un problema que está lo que busca el aprendizaje automático como bien decía Javier al final son patrones estadísticos entonces si tú tienes algo que está muy bien definido que puedes definir reglas que tienes un usuario experto que es capaz de decirte pues mira para resolver este problema tienes que hacer esto esto y esto que es muy cerrado pues para qué vas a utilizar aprendizaje automático si tienes otras técnicas que que ya sirven y que te y que te pueden ayudar y posiblemente yo creo que al final lo que se acaba haciendo es combinando las dos cosas o sea una de las cosas malas por así decirlo del deep learning es que no se no hay una manera directa de incorporar el conocimiento experto entonces si tú por ejemplo tienes a a un agricultor o alguien de medicina que te dice oye pues yo sé que en este tipo de problemas estoy mirando este tipo de cosas pues ser capaz de incorporar ese conocimiento al aprendizaje automático al deep learning yo creo que ese es el camino que es no solo decir bueno pues yo tengo una caja negra que que me hace cosas no vamos a hacer cosas que realmente sean útiles que aporten a la sociedad y no vamos a hacerlas solo los informáticos necesitamos ayuda de biólogos ayuda de médicos ayuda de expertos en el campo y para eso pues bueno es muy importante como decía Javier ser capaz de comunicarse con otras personas muchas gracias por mi parte es todo alguna pregunta si yo quiero comentaros a a Heidi y a Javier que dificultades estéis encontrando a la hora de abordar los proyectos de inteligencia artificial obviamente uno ya habéis comentado obviamente las personas hay pocos recursos para hacer muchas cosas algo así una pincelada algo destacable del último proyecto es que estéis y dices vaya tengo que esperar unas semanas a conseguir pues más que eso más que esperar unas semanas es decir vale sé lo que me estás pidiendo sé lo que quieres pero ¿cómo empezamos? el cliente ¿no? el cliente a veces no sabe lo que hay detrás eso es o sea como que quiere 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 cosas ya y ahora ya mismo entonces vale yo he escuchado que con inteligencia artificial se pueden sacar predicciones a ver sí pero como bien decía Jonathan ¿qué datos tienes? ¿cuántos tienes? y ¿cómo los has obtenido? esto se alinea un poco con lo que tú estás esperando ahora mismo igual ahora mismo no es el momento o sea igual tenemos que pasar una fase en la que tenemos que hacer una recopilación de información de datos para poder tener chicha que analizar pero luego vale los tengo y ¿me ayudas a interpretarlos? bueno no es que no sé muy bien cómo hacerlo yo lo único que quiero es ganar más dinero vale pues sí pero es un poco que a veces como que nos hemos visto un poco solos ¿no? como decir vale ¿por dónde empiezo si también necesito de ti? tengo un equipo por detrás pero pero esto es algo conjunto no es una máquina de hacer churros que yo le meto por aquí por otro lado sale la máquina de la inteligencia artificial que te saca modelos por ahí y recetas de hacer cosas entonces para mí misma ha sido un reto también tantos años gestionando proyectos y cuando cuando te ves con un proyecto con tal cantidad de información que procesar y esto cómo lo muestro esto cómo lo clasifico esto cómo lo etiqueto me está sirviendo de algo el enfoque que le estoy dando el pegarte con una pared y seguir con otra como el ejemplo este que era muy común hace unos años que la sacaron yo creo que en todos los telediarios del mundo del ratoncito que estaba ahí en el laberinto y se pegaba con la pared y retrocedía y se pegaba con otra y todo el mundo esto es una maravilla pues un poco así a veces me siento yo hay que definitivamente es algo en lo que yo creo que también hay que darle una vuelta de tuerca no solamente desde la misma universidad desde la misma formación el darle más valor a las matemáticas a las estadísticas reforzar eso desde el punto de vista académico no sé cómo enamorar a todos los chicos que están ahora mismo estudiando para que le cojan cariño a ello lo digo porque yo misma en mi época estudiante dije uff estadística pues mira si me ha hecho falta ahora o sea es algo que es algo que hay que poner en valor porque ahora mismo todos los conocimientos que se tengan en el equipo de trabajo son pocos y lograr una unión entre ellos es complicado bueno yo lo que creo que ahora mismo es el el factor más más no sé si limitante o más duro es el conseguir los datos para el entrenamiento no hay no hay fuentes de datos limpias y puras y fantásticas eso quitando casos muy concretos en los que sí que puedes tener unos datos que se generan y salen limpios y fantásticos y listos para entrenar en la mayor parte de las veces como decíamos antes bueno pues el tener esos datos de vale esta es la entrada y esta es la salida y quito todo lo que es ruido y me quedo solo con lo que realmente es importante pues Gedi comentaba que a veces no sabes lo que es la salida directamente a ver cuál es la salida que tengo que poner aquí y otras simplemente tengo vale sí tengo dos millones de datos pero los dos millones de datos hay igual 300.000 que son ruido y bueno cómo los limpio cómo me quedo solo con los datos importantes cómo como dices tengo un montón de fotos de caras de gente pero en cada una uno mira para un lado otro para otro más a la izquierda más allá bueno pues todo eso el homogenizar limpiar dejarlo todo listo para que funcione eso es probablemente lo que más trabajo lleva y en ocasiones haciendo los proyectos pues casi casi inviables depende del tipo de proyecto muchas veces pues conseguir datos es muy complejo hay veces que los datos se generan de forma casi automática pero hay otras que conseguir datos es muy caro básicamente no es que no se puedan conseguir es que es muy caro al final todo esto se reduce a cuanto cuesta conseguirlo y bueno pues es uno de los problemas fundamentales en el caso de tuyo David igual es a ver por qué datos empezamos ¿no? sí nosotros los casos de uso en los que hemos empezado a trabajar que sobre todo son ventas cruzadas potenciar el departamento que está llamando a clientes para que le ofrezca un producto que le pueda interesar porque hay otros muchos que tienen algo parecido en el mismo sector etcétera y el de fidelización que que hacen llamadas a clientes por qué te quieres ir pues fíjate si en vez de llamarles cuando se van a marchar les salen llamar un mes o dos antes pues fíjate que bien bueno pues todos los datos vienen al final del departamento de sistemas de información está por aquí Ana además hola nosotros tenemos la suerte de que nos sobran datos de nuestros clientes esa parte es la buena la mala es que el trabajo de minería de datos de todo el proceso de ingesta y limpieza eliges por producto por cliente eliges fechas das más peso a estas a este tipo de producto a este otro al cambio de facturación anual a mensual todos esos valores al final es el trabajo de minería de datos que condicionan los resultados del caso de uso hemos empezado por estos dos luego tenemos pues un montón de ellos ¿no? clasificación de tickets imaginaos la cantidad de incidencias y llamadas que recibe Arsis de nuestro data center nuestros data centers monitorizan cantidad de cosas pues explotar esos datos o sea en nuestro caso los datos sobran el trabajo que tenemos ingente es conseguir ir afinando ir picando los data sets para conseguir llegar con los algoritmos y ver cuál es el que mejor funciona a resultados que al final se traduzcan en un beneficio económico claro para para que valga la pena invertir todo ese tiempo y después como decía antes si a nosotros nos vale pues que le valga a nuestros clientes ¿y Jonathan en investigación básica se compran los datos te los dan fácilmente depende del contexto normalmente los buscamos o sea realmente yo lo que trabajo que es igual en en biología medicina pues normalmente sí que tienen acceso a datos los biólogos porque sacan muchas imágenes de de por ejemplo el último trabajo que estamos es medir la densidad estomática que son por donde respiran las plantas pero ya no es tan importante ahí conseguir los datos sino anotarlos es decir nosotros para entrenar modelos tenemos que decir vale tenemos la imagen pero tenemos que decir aquí es donde están los estomas o aquí están las conexiones sinápticas y para eso necesitas a un experto ¿vale? y pues tener a un experto que poniendo puntitos diciendo oye aquí hay 100 estomas o hay 200 estomas pues es algo muy costoso que luego les viene muy bien porque la herramienta que les proporcionas les hace eso de manera automática pero no solo conseguir los datos sino limpiarlos anotarlos y luego poder darles valor pues muchas gracias luego los que queréis seguimos un poquito el tema de debate tenemos 10 minutos para tomar un café que ya está ahí preparado y a las 7 si bueno como estamos conectados saben que no hay problema pero ya irnos colocarnos porque a las 7 y 5 automáticamente empiece Andrew a hablar entonces sí que os pediría que a las 7 ya estamos aquí ya os avisaré yo pero es una cosa rápida descansamos un poquito y entramos venga gracias